Andi Gracie Yo soy Andi Gracie, soy un artista británico, inglés, pero llevo unos 12 años ya viviendo y trabajando en España. Y estoy aquí en el laboral haciendo la residencia de Ciencias del Mar. El proyecto que estoy haciendo, desarrollando para la residencia, se llama 200 metros. Y en breve es una investigación de la profundidad de 200 metros por la zona del Cañón de Áviles. Me llamó mucha atención que tenemos el Cañón de Áviles aquí muy cerca. Y me interesaba mucho ese concepto de profundidad extremo que ofrecía. Y cuando estaba investigando la profundidad, estaba viendo una otra vez la cifra de 200 metros. Y que enteré que forma en muchos sentidos una frontera, una barrera entre un mundo y otro mundo. Es la profundidad máxima que a bajar un buzo en apnea, sin ningún aparato de apoyo. Es la profundidad máxima que puede llegar a la luz. Forma la división entre el mar y el mar profundo. Y esa profundidad máxima que pueden llegar a los buzos de saturación, con mucha aclimatización y presión terrestre. Entonces, como muchos de mis otros proyectos relacionan con el espacio y otros mundos y las posibilidades que ofrecen. Y mientras mucho este conocimiento he recibido, que es el mar profundo. Sabemos más de la luna y Marte que de las profundidades del mar. Y como esta profundidad de 200 metros marca la barrera entre lo que conocemos y lo que no conocemos. Me llamó mucha atención y quería investigar cómo es, qué hay físicamente, emocionalmente y sensorialmente. Y quería desarrollar un proyecto, un aparato, que podía investigar esto por mis propios motivos, mis propios intentos. Limpia Santo de las zonas mex Satanísticas. Funny闊gamble. Pero quizás te habrá hecho mejor. Gracias.